Un abrazo a Armito de Julín, aquí está el líder de la zona, alzando los pasos de Hacielo Bernier, seguramente allí fue un manderín para el final, pero yo solo se dejaron a ver. Era el reto principal, el grande del equipo de Sosa, el asistente número uno será. Y así va el barbado, un besito, que nadie se sepala, que está echando, me tiene un bolsito, me dice, ¡Tiene que lanzar un gol! ¡Gol! 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 El Deportivo Riestra, y arriba todo ganando, una salida media de Vicentini, la aparición del paletón derecho, arriba el volador del manejo. Para darle, consulta Dani. Señor. El 11, un Víctor Hugo, ¿ando qué saqué Hugo Gómez será Víctor Hugo? No tengo el nombre, ¿es jugar italiano? Porque en las redes lo publicaron como Hugo, ¿viste? Pero capaz es Víctor Hugo, y bueno, es valido. Es Víctor Hugo, Víctor Hugo. ¡Claro! ¡Hora de un pistol humo! ¡Vistra! ¡Hora! ¡Es el señor Mauricio Soto! ¡La dejó Víctor Gómez! ¡Buena para Brito! ¡Tocaron penal! ¡Sí! ¡No tocaron! ¡Y es penal, señores! ¡Mirad el 10! ¡Qué lindo! ¡Mira a Vicentini! ¡3, 2, 1! ¡Le dio! ¡Gooooool! 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 ¡Brazo de reviestra! ¡Sí, señor! ¡Me nota que viene el área! ¡Me queda Manila descuento! ¡Me enganchó! ¡Nada, nada, nada! ¡Sí! ¡Mápida! ¡Cuánto tiempo se tomó Sosa para Marila! ¡Ay, yo quisiera verla tantas veces! ¡Tengo tú, Manila y gol! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo! ¡Gooooool! 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 ¡'Felicorje' ¡Gooooool!